Buena la pelea, ¿eh? Yo sé, yo sé que estaba por atrás, cacho Mano, es que hay que movernos, cacho Me estoy moviendo a la velocidad de la luz Es que hay alguien que voy a tener que correr Como a zorra y confiar en que le reacciono Aquí hay uno, puta ¡Estoy llegándome! ¡Oh! ¡Quité el cambio de balas! ¡Quité el cambio de balas!